Human Medical Supply es una compañía en el campo de la industria médica, venta y alquiler de todo equipo médico de calidad y durable para su hogar, cubriendo toda la isla con capacidad profesional para orientarle y servirle según su necesidad médica. Tenemos como objetivo brindar calidad y confiabilidad en servicios de salud al paciente convalesciente, con la finalidad de promover su recuperación y bienestar de manera segura en su hogar. Para más información llámenos al 787-775-8011. ¡Gracias!